La historia de la Virgen del Carmen empieza hace más de 2.300 años en el Monte Carmelo en Palestina, donde el profeta Elías contempla a María como una nube blanca e inmaculada que sube desde el mar. En el mismo Monte Carmelo, siglos más tardes, peregrinos de Europa levantaron una capilla en honor a la Virgen. La devoción se extendió por toda Europa llevada por los carmelitas. Su fin era vivir a través de la oración incesante y la acción apostólica. En Inglaterra, la Virgen se apareció rodeada de ángeles a San Simón Stock. Y le entregó el escapulario el señal de protección para todos los carmelitas. Le prometió que quien muriera con él, se salvará. Desde entonces, el santo escapulario es una prenda de salvación, salud y alianza de paz. En 1913, un peón, mientras trabajaba la tierra, se encontró con un trozo de madera de quebracho blanco tallado. El obrero la presentó ante el párroco, quien advirtió que se trataba de una imagen de la Virgen de Carmen. A partir de entonces, la capilla quedó bajo la protección de la Virgen María, bajo la advocación del carmen. Luego, por el entusiasmo y el crecimiento en la fe de los vecinos aguilarenses, hizo necesaria la construcción de un nuevo templo. Esto posibilitó que el 26 de abril de 1939, por decreto de Monseñor Agustín Berrere, se erigiera a la parroquia de Aguilar, poniéndola bajo la advocación de Nuestra Señora de Carmen. La acción católica existe en nuestra parroquia desde el momento de su fundación en la Argentina en 1931, funcionando así de manera activa en las áreas aspirantes, jóvenes, adultos y formación. Pues ella es madre de la creación, transforma mi corazón, cuida de sus hijos, resuelve hacia Dios. Con María, servidores de esperanza, alabados a Jesucristo. Un hijo de María